¿Por lo menos puedo darle a Oto una sombra feliz? No te debes preocupar Contigo siempre voy a estar Dulces sueños, Oto ¡Lo hizo! ¡Muy bien! Pensé que no podría hacerlo Pero sí, la canción funcionó Era como si estuvieran ahí Y entonces ya no tuve miedo Gracias, amigos Para eso son los amigos Cuando estás con tus amigos Nada es tan terrible como parece Y yo se los digo de corazón